Día, Día, en el Urbano En el Urbano I call at the Clearport Y normal es que me voy pa' casa Jordan Buesolano Moreta ajustes Co bed Pagajitil 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 y ah era ah lo que ya no que yo te consigue este para que lo compren vengan y hagan ustedes vengan como si se admite haganlo ustedes pero nos fuimos ya mano estamos tristes las despedidas son tristes si pero tu vuelves ya mismo vinierlo tu tu vuelves ya mismo vengan y hagan ustedes por favor traten por favor no van vengan y hagan ustedes por favor traten pero si podemos ir y virar la broma vamos a girar ustedes a las 2 de la mañana están aquí y la semana que viene volvemos vale vengan y hagan ustedes por favor traten ya vamos allá y 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 31 de diciembre y acabamos de llegar a 20 millones de seguidores en instagram muchas gracias a todos los que me acompañan todos los días quiero desearles un mega feliz año que el 2020 sea ese año que que le sirva para seguir creciendo para cada vez acercarse más a dios para hacer las cosas con amor hacer las cosas con dedicación soñar en grande sin miedo para acercarse más a su familia aún a sus seres queridos a la persona que aman para perdonar para pedir perdón para que todos sigamos aprendiendo un poquito en esta vida y en este camino y en este recorrido ojalá siempre juntos uniendo y de la mano de dios con mucho amor gracias a cada uno que me acompaña por aquí todavía no me creo esta vaina tan loca pero 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 nada vamos a seguir entregándolo absolutamente todo venimos con nuevo show para el año entrante con la ayuda de dios y también venimos con mucha música los amo bien está abriendo las oreos sin permiso no así no se abre milo por acá papá por aquí tira ahí duro ahí de que es esto si de que esto que es un helado de vainilla con flutilla y una donal de flutilla ay gracias bien apetito gracias gracias y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!